Isaboyacá nos recibe con los brazos abiertos y aprovechando nuestra visita, Santividentes, les contamos que vamos a realizar nuestro quenota aquí para dar a conocer un lugar que tiene muchísima historia. En este punto en el que nos encontramos, como lo mencionaba, tiene mucha historia. Les contamos que esta casa existe hace más de 300 años y ha sido utilizada como convento, como batallón, como estación de policía y mucho más. Pero actualmente se puede encontrar la lonchería-restaurante Las Acacias, un negocio que va por su tercera generación y que ofrece excelente comida, así que vamos a conocer sus servicios. Al ingresar al lugar podemos percibir un ambiente muy colonial, muy rústico, que nos invita a sentirnos como en casa y a disfrutar en familia. Seguimos conociendo más acerca de este lugar a través de sus imágenes, pero qué mejor manera que conocerlo específicamente de aquella persona que lidera y encabeza el negocio. Le queremos dar la bienvenida a la señora Edith Hernández, quien hoy nos recibe aquí en medio de este viaje que hicimos al municipio de Isao. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Orgullosa y feliz de que nos visiten. Muchas gracias por recibirnos, pues hoy vamos a conocer un poco de historia acerca de este negocio y de esta casa. Ya habíamos mencionado como algunos datos importantes, que data desde hace más de 300 años, que se ha servido como convento, como estación de policía y demás. Pero, ¿hace cuánto empezó o se dio este sueño de hacer Las Acacias? El restaurante y lanchería Las Acacias es una empresa de tradición familiar. Tiene 40 años de vigencia, fue la primera cafetería del municipio. Mis padres, Bárbara Toca y Jesús Hernández, visionaron el potencial turístico que tenía el municipio y empezaron con Las Acacias. Se llama Las Acacias porque antes el parque estaba lleno de acacias y por eso es el nombre. En este momento está en la segunda generación, la administración, y la idea es que la gente que nos visite, que nos acompañe, llegue a la mesa bien vestida, llena de sabores, de texturas, de colores, de olores, que recuerde la abuela, que recuerde la familia, que recuerde el fuego, que recuerde la tierra, que a través de la comida estrechen lazos. Este es un restaurante de familia, de amigos, de amistad, de amor y sobre todo, y lo más importante, de buena y excelente comida. Qué bueno poder conocer acerca de esa tradición que vienen manejando. Y me gusta mucho la historia de Las Acacias porque no sabía que el parque, mayormente en aquella época, era de acacias. Bueno, obviamente todo cambia, todo evoluciona, pero ¿qué hace que, digamos, este restaurante sea uno de los favoritos de los izanos? Que digan, vamos a ir a ese punto porque estos son los platos que a mí más me encantan. La que pasa es que Las Acacias cuentan una historia, y es la historia de Isa. Es la historia de las reuniones familiares, de los reencuentros, de volver a estar juntos. Entonces, alrededor de una buena comida, de una muy buena mesa, y dentro de una casa que es patrimonio cultural, eso hace que la magia, pues obviamente, exista, que la gente se quiera, y que no hay nada más que una a la familia que la buena comida. Es verdad, pues vámonos con este tema de la buena comida, porque sí es indispensable poder conocer acerca de esto. ¿Cuáles son los platos típicos de Isa, aparte de su postre, que hace parte de su gastronomía? ¿Y cuáles son los que ustedes implementan acá, esa carta de productos que tienen? El municipio de Isa le está apostando a un destino gastronómico. Está apostando a que la gastronomía sea un producto turístico. Esto ha hecho que nosotros, desde el año pasado, nos hayamos reunido como sector y busquemos la manera de llamar la atención e hicimos maestros de la trucha. La trucha es un producto que no es endémico de nosotros, pero sí ya es nativo, porque está en los restaurantes y en las mesas de las familias. Lo que quisimos hacer es que hiciéramos de la trucha un plato innovador. Y es así, se generó maestros de la trucha. En este momento hay 10 restaurantes que tienen 10 distintas recetas de trucha, que no las van a encontrar en ningún otro restaurante ni en ningún otro restaurante del departamento de Boyacá. Esto está acompañado de la trucha con productos locales de la región, los nabos, los cubios, las preparaciones que son súper deliciosas. Nosotros ofrecemos la comida de la abuela, el sazón sencillo, ofrecemos sabor, sabores y sonidos especiales de comida. No, me encanta. Ya con todo lo que mencionas, a uno le dan ganas de venir a comer acá, a este restaurante. Me parece muy bonito que la tradición se mantiene y que representa para ti mantener y seguir con este legado. Todo. Es mi vida, es mi proyecto de vida inclusive. Para mí es un orgullo tener el apellido Hernández Toca. Es un honor mantenerlo. Cuando se habla de la familia Hernández Toca, se habla de buena comida. Entonces, obviamente que siempre es tratando de mantener la tradición con elaboración artesanal, pero manteniendo la tradición completamente. ¿Cómo surge en ti el amor por la cocina? Yo creo que cuando uno realiza una preparación, se plasma el amor de esa persona, no solo hacia el plato, sino hacia las demás personas. ¿Cómo surge en ti es? Es que mira que la cocina es arte. Es transformar la comida en pedazos de amor. Es darle alimento no solo al cuerpo, sino al alma. Esto es de pura y física tradición familiar. Yo vengo de una madre cocinera, sabedora, que eso también queremos rescatar. La cocina de las acacias está hecha por cocineras tradicionales, sabedoras, personas que vienen del campo, que tienen esa esencia, ese sazón y ese sabor en el alma que transforman la buena comida. De ahí nace la pasión y el amor del servicio y de la buena comida. Y eso es algo que hay que resaltar, sobre todo porque sí hay un muy buen servicio. Nosotros acá, pues, mientras estamos conociendo el lugar, vemos cómo las personas vienen cómodas, se están compartiendo en familia, se ríen, disfrutan también de esa buena comida. Los ambientes que ofrecen, cuáles son los diferentes ambientes, hay exteriores, hay interiores también. ¿Cómo fue pensado el tema y cómo les ha ido con este tipo de manejo hacia el público? Como te decía, el restaurante Las Acacias está ubicado en una casa de tradición y de patrimonio cultural. Todo lo que es las paredes de adobe, los amarres del techo que son hechos en rejo y en cabulla, las maderas son de hace 300 años. Mantenemos la construcción y la arquitectura. Tenemos básicamente tres espacios. El balcón que da la calle, que es el balcón original de la casa. Ahí, en muchos tiempos, atrás se hacía la corrida de toros en el parque. Y el balcón se sentaban, pues, con las personalidades del pueblo para ver la corrida. En este momento estamos ubicados en lo que era el solar de la casa. Acá, pues, obviamente había una pesebrera, había, se hacían cultivos, tanto para pan coger como para comercializar. Y lo convertimos como en el área campestre del restaurante. Me encanta, mis amigos, esos datos y hechos históricos de estos lugares que son representativos del municipio. Bueno, en este caso ya estamos resaltando mucho acerca de Las Acacias, pero dime ese top 3. Yo sé que va a ser difícil para ti porque vas a querer todo y quieres, todo lo que hay en la carta, todos los servicios que ofrecen. Pero un top 3 de esos platos que si alguien de otro municipio, de otra ciudad, hasta de otro país que a veces nos ven, se viene para Isa ese top 3 de platos que no se pueden perder. El primero es las sopas. Las sopas tradicionales, hechas con cariño, con amor y sobre todo con sabiduría ancestral, manteniendo la tradición y gratificando y dándole valor a nuestras sabedores. El segundo es nuestro plato estrella que es la rotrupa de Las Acacias. Rotrupa en Las Acacias son rollitos de trucha que vienen rellenos de pimentón encurtidos y bañados con salsa de queso o paipa. Y el otro top que nosotros tenemos es la calidad, la frescura de absolutamente todos los ingredientes y el sazón que tienen nuestras cocineras sabedores. Me encanta, sí hemos tenido una muy buena conversación en cuanto a gastronomía, historia y por supuesto, todo centrado en resaltar este negocio que es el restaurante Las Acacias del municipio de Isa. Si ustedes que nos están viendo y le prestaron mucha atención a esta información que estuvimos dando, bueno, les contamos que como nuestros que notas siempre tenemos obsequios. ¿Qué obsequio les gustaría darle a alguno de los televidentes? Mira, nosotros ofrecemos en el obsequio, nos gustaría que nos visitaran, pudiéramos tener el gusto de atenderlos y poderles ofrecer un almuerzo con rotrupa en Las Acacias, que son nuestros rollitos de trucha que estuvo participando en el evento de maestros de la trucha. Perfecto, mejor dicho, un súper obsequio. Así nosotras cerramos este espacio de charla, de conversación, pero queremos agradecerte por recibirnos, por tomarte el tiempo de hablar con nosotros un poco acerca de la historia y de lo que representa el restaurante Las Acacias. Para nosotros es un gusto, un honor, un placer tenerlos acá, atenderlos, que nos conozcan, pero lo más importante no es solo que vengan, sino que vuelvan, porque seguro aquel que llega acá, Isa, enamora. Ay, eso sí es verdad, enamora su calma, su gente, todo aquí es delicioso, hasta sus postres, ¿por qué no? Y ahora otro punto a visitar, infaltable, el restaurante Las Acacias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir viendo algunas imágenes del lugar y ya finalizaremos con otra sorpresa. ¡Gracias! 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 Sin duda alguna, les presentamos un excelente recomendado en nuestro Kenota, y es que lo que es cierto es que el restaurante Las Acacias es envolvente por su música, por su ambiente, porque sabemos que aquí se pueden realizar también eventos especiales, recepciones importantes, y lo que hace que los izanos prefieran este lugar, y no solo las personas que son propias de Isa, sino también aquellos visitantes que vienen, es que se van a sentir como en casa, con una excelente carta, con una excelente atención, y por supuesto, con este ambiente tan colonial, lleno de historia, lleno de arte, y lleno de mucha, de mucha tradición. Así, nos queremos despedir con estas imágenes de este hermoso lugar, conociendo más de nuestro departamento, conociendo más de Isa, nos despedimos, pero por favor, no se vayan, porque seguimos allí en Boyacá Despierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!